¿Quién la regañó? ¿Quién la regañó? ¿Quién regañó a esa niña? Ay, ¿por qué? ¿Por qué la regañaron? ¿Por qué la regañaron? Por traviesa. Por traviesa la regañan. Sí, por traviesa la regañaron. ¿Por qué la regañaron? ¿Por qué? ¿Por qué la regañan? ¿Por qué la regañan? ¿Por qué la regañaron? ¿Bichito? ¿Picky? ¿Hola? ¿Cómo están? Diles, ¿cómo están? Diles, ¿cómo están? ¿Picky? ¿Bichito?